...que es lo traumático. A lo largo de la conferencia podremos ir desentrañando qué nos enseña y cómo sitúa el psicoanálisis la noción de traumatismo. Le paso la palabra a Marilín. Muchas gracias. Encantada de hablar en este lugar tan hermoso sobre el tema que es traumático. Se podría responder todo y nada. Hemos hecho en París hace dos años una jornada de trabajo sobre el traumatismo en la teoría y la práctica del psicoanálisis. De tal manera que tenemos bastantes resultados. Lo que me ocurrió es un poco difícil elegir algunos ejes más que otros. He elegido demostrar o intentar demostrar el hecho que el traumatismo y el trauma, incluso si es de importancia histórica para el psicoanálisis, no es o no alcanzó volverse un concepto fundamental del psicoanálisis. No es un concepto fundamental como el inconsciente, como la repetición, como todo eso. Pero es absolutamente indisociable, no solamente de la historia del psicoanálisis y de Freud, pero también de todas las curas analíticas en general, de cada uno. Cada uno es un traumatismo. Y eso sería la orientación psicoanalítica en oposición a la orientación del sentido común, que orienta más la definición del trauma hacia acontecimientos extraordinarios que valen como traumatismos para todos, sin que la singularidad de cada uno de nosotros sea en juego. Como se llama traumatismo, algo que se impone a todos, cual que sea su organización subjetiva, cual que sea su historia, cual que sea su situación sociológica o su posición en el lazo social. Por ejemplo, un tsunami es un trauma. Por ejemplo, un niño, lo pienso porque hemos trabajado en la comisión científica de estas jornadas de hace dos años, hemos trabajado con un colega que es psiquiatra y que dirige un servicio de atención de urgencia en París para todos los acontecimientos traumáticos. Y por ejemplo, hemos vivido con él semanas después de semanas, que en qué ocasiones les llaman a estos señores. También hubo una mesa redonda con algunos otros clínicos. Y por ejemplo, la misma semana había ido a rescatar una mujer que intentaba saltar del techo del Arco de Triunfo de París, otro de la Tubefel, y también en una escuela donde uno de los niños se había tirado por la ventana y se murió frente a sus compañeros. Entonces, en cada una de estas circunstancias, habían llamado los responsables a este servicio de urgencia-traumatismo. La idea era que el sentido común considera como traumático un acontecimiento totalmente imprevisible, imposible de dominar, si puede decir eso, por la previsión, y que implicaba una cierta efracción de la sensibilidad común de los que son sometidos a este acontecimiento traumático. Algo que sobrepasa los medios de tratamiento racional e incluso afectivos que tiene la gente. Y en este momento se llaman psicólogos, psiquiatras, etc., para que la gente pueda hablar con la idea de que hablar sea un remedio en sí mismo. Y nos dijeron que para nada. Que hubo un momento cuando en estos equipos de urgencia, el proceso era hacer hablar inmediatamente a la persona sometida a este acontecimiento traumático, que eso hacía catástrofe, porque impedía una versión, ¿cómo decirlo?, una versión personal del acontecimiento, y reanimaba la angustia y el horror al decir otra vez lo que había pasado. Entonces, todos los especialistas de la atención de urgencia hacia las situaciones traumáticas nos dijeron que tenían mucho cuidado en elegir a los psicólogos o los psicoanalistas que vivían en estas situaciones, porque eso podía tener unos efectos absolutamente catastróficos en el porvenir del paciente. Entonces, hay este sentido común, definición habitual, usual del trauma, como el acontecimiento extraordinario e imposible de contener y de pensar, sin sentido, si se puede decir. Y hay el sentido que tiene el traumatismo en psicoanálisis. Quizás antes de analizar un poquito lo específico de lo que es un trauma en psicoanálisis, quizás hablar un poquito de la historia del psicoanálisis, es decir, de las primeras menciones hechas por Freud a propósito de lo que él llama trauma. Son dos, de manera un poco simplificadora. Son dos. Hay la definición del trauma en relación con la histeria, al principio del trabajo con las pacientes histéricas, y un segundo momento durante la primera guerra mundial, al escuchar, estudiar lo que pasó en los traumatismos de guerra. Y son dos ejes que quedan, de cierta manera, fundamentados en el psicoanálisis. Tomamos el primero. También de manera muy simplificadora, Freud escuchaba a mujeres histéricas que confesaban todas en un momento dado la seducción sexual en su infancia por un hombre de la familia, especialmente el padre. Pero podía ser también el hermano, etc. De tal manera que Freud vino a pensar que la histeria tenía un origen traumático. Hasta el momento que le pareció un poco raro que todas fuesen seducidas y abusadas de esta manera, y que adoptó la idea que se había equivocado buscando algo en la realidad de los hechos sin tomar en cuenta la dimensión de la realidad psíquica. es decir, sin tomar en cuenta la elaboración propia de estas mujeres en relación con la prohibición, la ley y el deseo. Es decir, que hay, a partir de ese momento, una definición de... No es una definición única, pero una posibilidad de definir el trauma en psicoanálisis a partir de esta línea del tratamiento de las histéricas, de la neurosis histérica, es relacionar el trauma con el fantasma y pensar el fantasma como una interpretación, si se puede decir, de lo que no pudo ser realmente nombrado o simbolizado en el curso de la vida de un sujeto. Cada vez que se plantea un enigma en relación con fenómenos de cuerpo, si se puede decir, la primera interpretación que viene para salir de lo oscuro, de lo impensable, es una interpretación en términos de fantasma. Es decir, el otro me... Y aquí se puede poner cualquier verbo. El otro me pegó, el otro me humilló, el otro me... Atribuir en un escenario lo que no tiene autor, de cierta manera, a un autor para dar cuenta del efecto de goce en el cuerpo, de goce y no de placer, el afecto corporal, si se puede decir, que surgió en un momento dado como un cortocircuito, demasiado, demasiado sensaciones. Y entonces, el fantasma, como venía lo que viene, construir una ficción que organiza un poco las cosas y que atribuye al otro la responsabilidad de este cortocircuito pulsional que afectó al sujeto. Eso es la primera vía, la relación entonces entre trauma y fantasma. y podemos ver que sigue... Bueno, hubo un montón de... hubo un montón de discusiones sobre eso. Por ejemplo, los enemigos del psicoanálisis acusaron a los psicoanalistas de poner en la mente de sus pacientes la idea que habían sido abusados, etc. O después, el movimiento inverso con la... lo popular que... que es hoy en día el término de abuso, por ejemplo. o el término muy desarrollado en internet de... ¿cómo se llama eso? Perverso nazisista. El perverso nazisista. que es el malo de la película en general y de tal manera que cuando uno, no sé, uno tiene una suegra horrible, es una perversa narcisista, cuando uno tiene en el trabajo un jefe insoportable, es un perverso narcisista. Y yo lo fui a ver en internet, es verdad que es una categoría que realmente reúne todos los elementos para funcionar como el malo de la película. Entonces, ahí está Vía. La Vía, la otra, que Freud poco a poco descubre al escuchar los soldados que habían sufrido lo que hoy en día llamamos heridas psíquicas, en inglés se dice casualties, cuando Freud escucha eso, es una atmósfera particular, es la atmósfera de la guerra, durante la guerra, y había un montón de interpretaciones sobre estos hombres. La más simple era que eran cobardes y no querían volver al combate, de tal manera que los tratamientos en contra de los cuales Freud tomó posición, era hacerles la vida más insoportable en el hospital que en la línea de fuego maltratarles más, de tal manera que se veían empujados a volver al infierno de la de la frente militar. vida pero lo que fue notó fue la repetición de la situación o del momento traumático. en lugar de olvidarse de este momento lo que hubiera sido según Freud normal en relación con el dominio del principio de placer olvidarse de eso porque precisamente venía en contra del principio de placer lo que pasaba era que lo vivían lo vivían otra vez y otra vez y otra vez entonces Freud a partir de aquí y de algunos otros elementos clínicos puso en cuestión su teoría del principio del placer como lo que organiza la vida psíquica y el funcionamiento del inconsciente y escribió más allá del principio del placer dando a lo que él llama la pulsión de muerte un lugar inédito entonces el trauma por de manera distinta pero por segunda vez se demuestra tener una relación con lo que muchos años después Lacan empieza a llamar el goce y también con la repetición estas dos vías la vía si se puede decir del fantasma y la vía de la pulsión especialmente la pulsión de muerte son las dos coordenadas que permiten escuchar en los tratamientos los eventos dichos traumáticos dichos por el sujeto traumático porque en el momento de preparación de estas jornadas cada uno de nosotros en el comité científico buscaba su trauma y yo que trauma tengo que trauma he tenido etc con la idea que no hay vida humana sin trauma el problema es definir las consecuencias de este trauma y en un seminario de los últimos Lacan por ejemplo define el proceso analítico diciendo que el analista hace al revés lo que los lo que los padres traumáticos han hecho sin querer inocentamente y inocentamente dice dice Lacan para describir clínicamente lo que en general es llamado traumático o vivido como traumático por un sujeto son tres elementos el primero es el trauma escapa al sentido no tiene sentido es algo que no tiene sentido una vez que el sujeto consiente en no cubrirlo por su fantasma no sentido tiene que ver siempre con la vida la vida muerte este este binario y también y eso es algo que los especialistas psiquiatras del trauma también notaron como un momento sintomático en el estado post trauma como algo que siempre ocurre cuando alguien ha tenido un trauma colectivo tipo tsunami accidente terrorismo etcétera es que en un momento dado el sujeto desconfia totalmente en los medios de elaboración en los cuales se confiaba antes confiaba antes por ejemplo la posibilidad de predicción por ejemplo el cálculo estatístico estadístico del riesgo la posibilidad estadística de pensar la repetición o no todos estos medios simbólicos el sujeto considera que no sirven para nada y la frase es sí pero a mí me pasó a mí me pasó una vez no hay razón porque no pase otra vez y si usted no puede garantizar un riesgo cero porque es imposible porque no hay riesgo cero en la vida humana si usted no puede pronosticar un riesgo cero 9,99999 estaré yo en el pequeño espacio de posibilidad que ocurre y esta reacción elaborada especialmente por los psiquiatras tiene su aclarecimiento por medio del psicoanálisis Lacan define la vida psíquica el inconsciente bajo el imperio de tres dimensiones que son tres también modos de organización de material psíquico que es lo imaginario lo simbólico y lo real un trauma en la palabra del traumatizado es lo que jamás hubiera podido imaginar entonces toda la dimensión con la cual nos arreglamos las cosas por medio de lo imaginario de lo que se puede imaginar incluso lo más horroroso que puede que podemos imaginar eso con el trauma fue puesto como se dice anulado anulado igual por todos los medios simbólicos con los cuales nos organizamos la vida lo que se hace lo que suele ocurrir lo que todas las estadísticas las habitudines los habitudines las costumbres todo todo todos nuestros recuerdos los automatismos etcétera todo eso también resulta anulado por lo que ocurrió entonces el trauma es lo que viene y no no encuentra si se puede decir nominación posible en la ¿cómo decirlo? en las posibilidades de tratamiento imaginario y simbólico que tiene un sujeto es por eso fundamentalmente fuera sentido por eso podemos decir que es uno de los de las ocurrencias de lo real la tercera dimensión que Lacan considera como constituyendo la vida psíquica de los serrablandes este real imposible de imaginar imposible de prever e imposible de vivir también eso sería una definición posible de lo que es un trauma para un sujeto sabiendo que lo imaginario y lo simbólico son definidos por la vida y los acontecimientos aleatorios de un de la vida de un sujeto y también de sus del discurso en el cual está viviendo porque vivemos en un discurso vivimos vivimos en un mundo de decir hablar saber lo que quiere decir saber lo que hay que decir etcétera lo que Lacan llama el discurso el discurso del amo es decir el discurso en el cual tenemos nuestra vida es nuestro medio enviante el discurso entonces el trauma es algo que no se inscribe o que inscribe una discontinuidad en el discurso en el cual nos encontramos más o menos definidos y como este discurso es a la vez lo mismo y a la vez absolutamente singular en las maneras con las cuales nos fue transmitido claramente la misma cosa el mismo acontecimiento puede ser traumático para uno y no traumático para el otro en la misma familia por ejemplo lo que voy a darles un ejemplo de eso tenemos colegas que funcionan en el mundo de la salud el mundo hospital 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 sí en Estrasburgo tenemos una colega que funciona en un equipo de oncología el amo del servicio el jefe de servicio un profesor de oncología a la vez muy conocido y a la vez muy atente a la vida de sus pacientes tipo jefe un poco antiguo estaba en dificulta después de haber sucedido en curar un joven de 20 años de un cáncer absolutamente tremendo con muy pocas posibilidades de éxito el tipo consideraba que el paciente había vivido un tratamiento horroroso había sido sostenido por todo el equipo había sido muy brave muy 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 bravo 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 muy valiente todo bien después de dos años remisión bien había perdido sus cabellos y después de dos años el cabello vuelve a a crecer en este momento lado no crece de la misma manera que antes crece pero no me dijeron exactamente que era el problema menos rizado o más rizado un poco distinto y el tipo que había vivido todo eso y el jefe de servicio que consideraba que un tipo que casi estaba por morirse y que ahora estaba bien no podía entender lo que le decía el paciente que era que si él iba a tener el pelo así prefería morirse y que así intentó matarse el jefe de servicio pidió a la psicoanalista qué pasa y fuimos a hablar la colega y yo a hablar con el chico nos dijo que lo traumático fue eso era eso y no era el cáncer le hemos pedido y qué tal y los tratamientos y qué horror sí duro muy duro pero traumático al punto de preferir morirse el pelo el 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 bueno no claramente no era una neurosis pero tipo era desesperado entonces es un ejemplo extremo pero en la perspectiva psicoanalítica del inconsciente y del sujeto hablante no se puede prever que va a ser considerado por un sujeto dado traumático o no claro que puede llamar algo traumático a partir del discurso común si he vivido un terremoto y que todo el mundo dice ay qué trauma también yo voy a utilizar el término trauma pero no va a ser traumático en el sentido de tener este poder sobre mi vida psíquica y mi orientación en la vida es una palabra el tipo puede decir si fue traumático pero resulta que no es lo que llamamos realmente un trauma es algo es un acontecimiento grave y basta y ocurre que algunas cosas pero muy pequeñitas que no parecen para nada traumatizante a otros sean para otro insoportable esto es la particularidad del psicoanálisis en relación con las teorías cognitivistas o incluso psiquiátricas del traumatismo y eso implica que no hay un proceso idéntico para salir del post trauma no hay un proceso que puede ser utilizado para todos de manera similar y el colega nuestro que funcionaba animando este equipo de socorro a los traumatismos lo decía que había que cada vez tomarse el tiempo de pedir a la persona que en la situación le parecía lo más insoportable para ir hasta el punto que hablaba de la experiencia de fuera sentido para esta persona particular que no era necesariamente lo mismo que el tipo de al lado bien eso era lo primero que quería decir y para darles un ejemplo como decirlo en relación con lo que he dicho de del trauma en la infancia del hecho que el trauma es en la infancia porque se me ha olvidado decir otra cosa el tercer elemento importante en la teoría psicoanalítica del traumatismo es también algo que Freud puso en relieve es el hecho que el trauma es siempre a posteriori el trauma implica o un evento para ser traumatizante o traumático tiene que despertar una marca anterior que no no fue para nada realmente notada ni por los otros que viven alrededor de la persona ni por el sujeto este es muy importante esto es muy importante porque implica un traumatismo si se puede decir totalmente inconsciente algo que viene marcando sin posibilidad de darse cuenta al sujeto y que este mismo sujeto puesto después años después en una situación que tiene un rasgo con este trauma inconsciente totalmente imposible de concientizar si se puede decir la conexión de los dos eso es lo que hace el trauma en tanto que vivido si puede decir eso vivido como tal siempre trauma uno totalmente inconsciente que deja algunos rasgos o marcas precisas y que si no es accionado después por otro evento puede no tener ninguna importancia como tal este este elemento es muy importante también Freud lo lo movilizó para explicar los traumatismos de guerra como era posible que en las mismas circunstancias hubiera algunos traumatizados y otros no en relación con precisamente el trauma uno y entonces para un poco terminar sobre elucidación de lo que es el trauma uno voy a comentar una pequeña frase de un seminario de Lacan en el cual Lacan habla de sí mismo de su propia experiencia de padre y habla de un traumatismo inicial inaugural en su propio niño voy a traducir la la citación de Lacan es en el seminario once he visto yo también visto con mis ojos propios abiertos por la adivinación materna el niño traumatizado por el hecho que yo me fuera incluso incluso si él había producido una llamada precozmente por su voz y desde entonces sin poder sin poder renovar su llamada durante meses enteros lo he visto mucho tiempo después cuando yo lo tomaba en mis brazos este niño lo he visto dejar dejar ir en mi en mi hombro su cabeza para caer en el sueño el sueño únicamente capaz de devolverle el acceso al significante vivo en el cual yo me había transformado desde la fecha del trauma voy a retomar este este pequeño pasaje bueno es una escena muy cotidiana si se puede decir un niño más o menos no sé nueve meses doce meses en el momento cuando empieza a llamar al otro parental paterno un paterno con su voz entonces en el momento cuando se vuelve sujeto hablante y no solamente hablado por los otros y el padre que tiene que irse y entonces que no responde a esta llamada precoz de la voz eso eso es lo que él llama el trauma una le llamada al otro el otro fundamental del niño aquí paterno la madre está en la escena está mirando y está diciendo después al padre que pasó entonces tenemos una escena el niño el padre la madre en tercera que mira y que después va a aclarecer para para los dos que pasó y eso es el trauma no respuesta del otro a la llamada del sujeto silencio ausencia falta bien consecuencia de este trauma un síntoma un síntoma porque se repite después no es el horror hacia el padre todo lo contrario cuando el niño se encuentra en los brazos del padre se duerme inmediatamente entonces el síntoma es aquí dormirse y una interpretación de Lacan que es que el sueño era la única manera de tener un acceso con él el padre a la vez el otro del lenguaje que hubiera sido si había respondido verbalmente al niño cual que sea la cosa que hubiera dicho no importaba lo que importaba era el sonido producido por la voz del padre en este momento en respuesta a la voz del niño entonces la interpretación es que el sueño es lo que permite al niño reapropriarse lo que le faltó es decir la voz la palabra y el significante es decir el lenguaje en esta escena traumática de tal manera que nos produce Lacan algo bastante raro una expresión bastante rara especialmente si si hay en la sala personas que no son familiares con la lectura de Lacan pero incluso por los que son familiares y quizás más para los que son familiares con la lectura de Lacan la expresión significante vivo es algo muy raro la interpretación es que el sueño era lo que permitía al niño tener de nuevo una relación con el significante que aquí Lacan califica de vivo bajo la forma del cuerpo de los brazos bueno como o que enseñanza sacar de esta pequeña escena de la vida cotidiana el trauma cotidiano cotidiano el trauma banal no el tsunami el tsunami en casa el tsunami de cada uno de vosotros primero la importancia fundamental de un objeto y segundo de un otro habéis escuchado lo que algo que realmente repite más de seis veces en este pequeño parafó Lacan es decir que realmente la importancia de ver y de la mirada es fundamental y especialmente bajo la forma de la madre que mira a lo que se está pasando el tercero el tercero que está mirando pero segundo punto fundamental la voz la voz emitida por el niño sus como decir sus inicios como sujeto humano hablante al principio del de lo que es la entrada en el lenguaje se puede decir como hablante llamar y es verdad que la llamada es un momento absolutamente fundamental de la vida del niño el pasaje del grito el grito de dolor el grito de hombre el grito de malestar el pasaje del grito a la llamada es un momento fundamental y es precisamente este momento fundamental cuando el niño pone en el otro su voz es en este momento particular que se puede producir un trauma entonces cada vez que se trata de la inscripción del sujeto en el otro aquí hay un riesgo de trauma en relación con la respuesta del otro y por eso podemos pensar en precisamente el fantasma elaborado como respuesta imaginarizada de un otro que fundamentalmente no responde a la llamada eso es la primera enseñanza que se puede sacar de este pequeño pasaje y el segundo punto es el sueño el síntoma desarrollado por este niño como sueño claramente el sueño implica el silencio el niño deja de hablar en este momento pero no deja de confiarse todo el contrario vuelve entonces en una época en una época anterior cuando la relación con el adulto era una relación de cuerpo únicamente de cuerpo sin el lenguaje de esta manera y es verdad que en los primeros meses de la vida la relación las relaciones fundamentales con un niño no excluyen el lenguaje del lado de los padres pero se desarrollan especialmente en el ámbito de todos los contactos corporales y entonces el niño al caerse en el sueño en brazos sí que retorna una regresión si se puede decir en una época anterior cuando el contacto el lazo no necesitaba pasar por la llamada y el lenguaje articulado como modo que poco a poco va a reemplazar el cuerpo así puedo entender el término de significante vivo es un cuerpo son brazos es una espalda pero que funcionan para este niño como significante como significante del otro y eso es lo que pasa también en todas las experiencias traumáticas la búsqueda de un otro al cual otra vez con el cual otra vez establecer una relación íntima que permite volver a un cierto una cierta época del lazo si se puede decir anterior a a la separación separación implicada por el significante y la puesta en el otro del objeto mirada y del objeto voz quizás parece a ciertas personas aquí un poco raro hablar de la voz como un objeto pero les voy a dar lo que lo que decía un niño a su madre que me lo contó en en análisis el niño estaba en en el momento de aprender ser limpio y cagar en el bc y veía el agua y la desaparición de su caca y empieza a interrogar su madre dónde va bueno la madre explicaba todo y en este momento el niño dice ah sí 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 se puso a gritar un poquito y pide a su madre y mi voz y mis palabras dónde van la madre no sabía qué decirle bueno en el aire querido en el aire van en el aire pensaba bueno hay ondas pero el niño era un poquito demasiado pequeño para entenderlo pero naturalmente ponía en la serie de lo que los analistas llaman los objetos a los objetos de deseo ponía en la misma fila la voz que la caca que la comida que bueno la mirada también y pienso que en el en el trauma al menos en el sentido psicoanalítico del término y del uso psicoanalítico de este concepto lo importante tiene que ver con el momento de la separación entre de un lado el sujeto quien habla y quien es hablado y el objeto que queda que tiene que ser nombrado organizado en las palabras para no quedar sin posibilidad de imaginarizar nombrar organizar y en este momento difícil momento de inclusión del objeto en el otro del lenguaje en este momento si se producen los traumas y las renovaciones de trauma dos a partir del trauma uno siempre vuelve en estos momentos fundamentales bien un poco difícil pero psicoanalítico es difícil bueno ahora podemos hacer comentarios preguntas a mí lo que me ha gustado mucho bueno sí yo creo que he entendido que has planteado un poquito que habría un trauma vamos a decir estructural para todos diría un para todos que sería que antes ganó respuesta del otro el otro vamos a decir que no responde y lo que sería lo particular diría que es ante esa no respuesta el fantasma es decir como sujeto cada uno que viene a imaginar esa no respuesta y ahí estaría un poquito la cuestión del fantasma de una construcción ante esa no respuesta un poco de trauma tanto en el significante como en el objeto un poco que planteaba como la cuestión de la voz y la mirada en el caso que has planteado del caso del niño de la gana como un poco se dirige al otro no hay respuesta y en el sueño vuelve un poco lo que no he entendido muy bien un poco lo del significante vivo ese que planteas que me interesaba un poco bueno si él hubiera si él hubiera respondido hubiera respondido con palabras es decir con lo que le llamamos significante y estas palabras hubieran sido distintas del cuerpo el padre hubiera dicho que te parles bien pero no necesariamente tomarlo en brazo y hablarle entonces hubiera sido producida una diferencia entre el significante el otro como orden significante y palabras y el otro como cuerpo y como decir abrazo en este caso lo que hace el niño es otra vez poner las dos juntas es decir poner el supuesto significante o padre quien habla quien nombra con el cuerpo por eso Lacan produce esto significante vivo él se había vuelto vivo y de cierta manera lo que faltaba era la mortificación por medio de las palabras pero este pequeño pasaje de Lacan es en relación con una otra observación de niño que Freud hace y que es fundamental para también entender lo que es el trauma que es el juego de su nieto el juego del Forda dicho del Forda donde es exactamente lo mismo la misma estructura que está observada por Freud como por Lacan que este niño está en su cama se va su madre igual que aquí se va su padre se va su madre ausencia del otro de la palabra quien le habla y el niño empezando a jugar con los significantes pero en este en la anécdota del juego observado por Freud el trauma no es fundamental que sea porque la madre le dice me voy y después vuelvo o que sea las circunstancias particulares que existen en este caso no el niño no abandona la palabra todo lo contrario empieza a utilizar dos palabras que el mismo más o menos inventa como hacen los niños Forda dos palabras un poco transformadas del alemán para decir aquí allá y este momento pero es el mismo momento en un momento en el juego del Forda es el proceso si se puede decir sin trauma el otro ausente produce el desarrollo del otro del lenguaje la ausencia corporal y de la imagen de la madre empuje el niño hacia hablar gritar llamar cuando cuando en el ejemplo de Lacan el niño que estaba llamando se encuentra en total impotencia y entonces hay el momento cuando el otro del lenguaje no responde aquí está el trauma entonces el trauma no es tanto la ausencia no es eso la ausencia es normal ocurre es en un momento particular si se puede decir afectivamente particular que Lacan nomina llamada en este momento particular aquí la falta de respuesta del otro implica el trauma y la transformación de esta persona particular en otro en significante vivo es decir una mezcla que que no tendría que ser hecha no se puede mezclar el significante que es del lado de la mortificación porque es la esencia de las palabras que cuando tengo la palabra no necesito la cosa para mencionarla para jugar con ella etcétera y cuando hay el cuerpo no hay necesariamente la palabra entonces aquí es una una respuesta que demuestra el poder de traumático que tuvo la la falta de la puesta de la llamada en el otro y pienso que realmente eso es un elemento fundamental tiene que ver también con la pulsión de muerte porque el sueño es algo que va en el sentido de la pulsión de muerte del no despertarse no vivir no no tener que enfrentarse con la falta en el otro que es lo lo insoportable máximo para para todos tenemos también traumatismos pequeñitos de la vida moderna por ejemplo por ejemplo llamar a un servicio administrativo y tener que explicar su pequeño problema a la máquina o a una señora o a un señor que funciona exactamente como una máquina son experiencias que que como decirlo que hacen ver lo que es el no poder poner su voz en el otro y bueno se termina por habíamos hecho en la preparación de estas jornadas una pequeña rúbrica en un blog llamados llamada la rúbrica los traumatismos cotidianos psicopatología de los traumatismos cotidianos hemos recibido un montón de ejemplos clínicos de la vida cotidiana sobre los traumatismos de la vida cotidiana que soportemos si alguien quiere preguntar algo hacer algún comentario le van a dar un micrófono no que querría preguntar si los objetos autistas ese objeto que el autista lleva de un lado para otro podría ser un significante vivo yo lo encuentro muy interesante realmente muy interesante su pregunta la encuentro realmente para producir un trabajo no pero yo lo digo porque me hace pensar enseguida de cierta manera sí pero del otro son vivos o no para ellos es que a medida que ibas haciendo el relato del encuentro del niño como lo soluciona con el cuerpo del padre como eso se convierte en un significante vivo parecía que a veces los autistas no no pienso que sí pienso que usted tiene razón es una es una hipótesis de trabajo fundamental muy interesante realmente porque generalmente fueron fueron interpretados pienso en Malval por ejemplo como fetiche bajo la forma de una una versión psicótica del objeto transicional de Winnicott y es verdad que tienen rasgos de estos porque el niño siempre les toma con sí mismo pero más bien eso más bien significantes vivos porque no pertenecen al campo de de los objetos como tal tampoco de los significantes sí pienso que sí 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 entonces sería una teoría que implicaría el autismo como un trauma estructural en relación con el otro del lenguaje y los objetos autistas como modos de suplementación como síntomas sí muy bien realmente alguien quiere comentar algo si quería preguntar un poco con este equipo de trabajo de gente que trabajaba en estas urgencias digamos traumáticas recordaba como gente que trabajó en Madrid en los atentados de Madrid comentaban si recuerdo bien que es verdad que para cada uno había algo que quedaba como traumático pero además no era algo que había ocurrido sino algo que no había ocurrido es decir el tren que no pudo coger antes o la señora a la que quiso dar la mano y no llegó entonces bueno si era algo que también aparecía en este equipo o sea si se comentaba algo de este orden como algo que no se pudo inscribir no se pudo realizar en lo que quedaba como un trauma en francés hay la posibilidad de un juego de palabras entre traumatismo trauma y tru que significa hueco agujero agujero de tal manera que en el último periodo de su enseñanza Lacan habla de traumatismo lo que es agujerismo enfatizando enfatizando de esta manera el hecho que el trauma produce un hueco en lo real eso puede ser desarrollado en por ejemplo las experiencias de duelos porque sabemos a partir de la clínica que ocurre con bastante frecuencia que un duelo sea traumático incluso si la muerte era revista y entonces lo que tiene que ver el trauma con el duelo es que abre un hueco en el en lo real que generalmente no tiene hueco no tiene agujero es lo que dice Lacan que lo real no tiene agujero el agujero viene con el sindicante toma él un ejemplo si ustedes tienen un montón de libros y si no les contan contén o les clasifican no pueden faltar no se puede saber si faltan exacto entonces lo que introduce en lo real un agujero algo que falta son los sistemas simbólicos y es el caso en los dos ejemplos de los cuales hemos hablado es precisamente en el momento cuando el significante abre huecos en lo real que se produce el trauma y fue el caso en la en la clínica de los traumatizados de guerra hemos trabajado sobre testimonios de trauma de guerra y hemos publicado un libro sobre eso y se ve muy bien en los testimonios que se trata de eso se trata de un momento cuando el significante abre un hueco en lo real se ve muy bien eso o sea la no respuesta sería esa no respuesta que planteabas ante la llamada la no respuesta eso abre un agujero eso sería y que hace surgir lo real que generalmente no surge porque hay un montón de ocurrencias teniendo que ver con momentos históricamente traumáticos que producen como efectos en los sujetos el silencio es decir un hueco por ejemplo es bien conocido que los supervivientes de la Shoah no hablaron de esta experiencia a sus hijos pero hemos bueno lo digo aquí en este libro hay tres testimonios de hijos de republicanos españoles que fueron que que inmigraron en en Francia y uno de alguien que quedó vivir de la de quien la familia quedó en España y los tres los tres hablan del silencio el silencio de los padres a propósito de lo que pasó que sean que sean emigrados que hubiesen emigrado o que se hubiesen quedado en España el silencio que es una vertiente del sueño también es algo que produce precisamente esta apertura del hueco por eso la idea común de que si se pone palabra todo va a ser mejor es verdad que hay un hueco es verdad que hay necesidad de movilizar el sentido la palabra etcétera pero hay que buscar con mucha prudencia la denominación que se va a poner sobre este lo que queda casi incendido en la memoria incluso la memoria transmitida transmetida porque por ejemplo en este libro hay un testimonio de una mujer que tiene más o menos ahora 60 años hija de una mujer ella misma en Auschwitz superviviente de Auschwitz y esta mujer la hija ha tenido una hija y esta mujer es psicoanalista entonces hace el recorrido de la transmisión de este trauma sobre las tres generaciones que como se no como se exprima en palabras en una frase el trauma de la madre de la hija y de la nieta es increíble es increíble de ver como hay una un eje de palabra que es exactamente lo mismo y también para sonar para no sé cómo decir nombrar de cierta manera lo 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 y los síntomas que corresponden a cada generación y realmente y también una mujer española lo hace a propósito de su padre el cual había perdido su padre asesinato en la alcaldería donde estaba secretario un republicano y bueno es es tomar el trauma en el sentido histórico pero los analistas no tienen nada que decir en relación a en general que es un trauma histórico sino que en las memorias y las transmisiones de los discursos de la memoria incluso en sus huecos se transmiten los traumas y hay como una interrelación cada vez distinta entre la historia con H mayúsculo mayúscula el H con H minúscula a propósito de algunos significantes que circulan y huecos que también circulan bien no ya basta con el trauma ¡Gracias!